Nos está comentando Josué Valladares, dice, hola, ¿qué posibilidad hay de que haga una deportación masiva según la declaración del exmandatario? Bueno, es muy grave y es muy obvia y claro está que van a hacer algo, ya sea los que están ahorita o el que viene, porque es el número uno, el tema principal ahorita para poder ganarse a la gente de este país la inmigración. Hay tres, el crimen, la economía y la inmigración, siendo la inmigración el número uno en este momento y claro, todo porque de los que han entrado un cierto porcentaje es gente no buena, es gente que no viene a hacer cosas buenas aquí al país. Entonces, por culpa de los pocos, muchos que son gente de bien, está pagando y pagará las consecuencias si no hacemos algo. Yo te recomiendo una cosa, mínimo ya deberías de tener tu tarjeta roja, el que no la tenga, por favor, es momento de hablar al número que esté en pantalla y pedirla, es gratis. Si no la tienes, es peligroso porque esta tarjeta roja lo que va a hacer es que va a prevenir un problema migratorio, inclusive te podría prevenir una deportación. Quiero especificar que no es un alivio migratorio, no es un permiso de estancia en el país, no es el número de ITIN tampoco, ni mucho menos es el método que del gobierno, es algo que te va a defender a ti en cuanto te enfrentes con un agente deportador. Tú de un lado, del lado blanco, vienen instrucciones precisas de lo que tú tienes que hacer y del lado rojo viene lo que tiene que leer el agente de migración para que de esa manera te dejen ir. Esto pasó muchísimo cuando estaba el anterior, ahora estamos pensando que ahora que regresa va a servir de más, pero no te esperes a que llegue para que la pidas, oye, pídela de una vez, se nos acaban en los miles, pídela por favor y también pide los pasos de prevención porque esta tarjeta roja va acompañada mínimo con un paso de prevención para que tenga una efectividad tremenda.